¡Gracias! ¡Gracias! La adrenalina de la vida La que te embarra el culo todos los días Y estás cansado ya de preguntarte ¿Para qué hacer todo esto? Así con tu chica tocando en la avenida Mucho mejor la pasaría Ya estás peleando otra vez con esa voz Que te habla de adentro Y no sé cómo explicarte ¿Por qué sentirlo es mejor? Creo que ustedes ya saben Adrenalina, tibia, chica, fina Adrenalina, tibia, chica, fina Adrenalina, tibia, chica, fina Adrenalina, tibia, chica, fina Te levantas temprano a la mañana Porque tenés que laburar el santo día Y en tu jornal nunca aparece Que vos hoy gastas la adrenalina La adrenalina de ver la policía Tal ancha para el bosque con la cosa encima Ellos no saben que tu condena Se descartó y los cagaste de nuevo Y no sé cómo explicarte Porque sentirlo es mejor De lo que ustedes ya saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!